Música Continuamos con las sesiones del Congreso y naturalmente me complace mucho presentar a los ponentes de esta sesión de comunicaciones del viernes 25 de octubre en la Sociedad Cervantina de Madrid, en este decimosexto Congreso Internacional Cervantino sobre Cervantes y la teoría de la literatura, en una mesa dedicada a la numancia, con dos ponentes, que son los profesores Silvia Esteban Naranjo, de la Biblioteca Pública María Moliner, de Madrid y el profesor Pablo, de la Fuente de Pablo, de la Universidad Católica Juan Pablo II, de Dublín en Polonia. Silvia Esteban Naranjo hablará sobre la innovación desapercibida la numancia y Pablo, de la Fuente de Pablo, hablará sobre la numancia de Cervantes, la hija de todas las literaturas de manera que les cedo la palabra y después de sus intervenciones tendremos un coloquio respecto. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, pues comienzo yo. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y sobre todo gracias a Jesús que me ha permitido venir sabiendo las condiciones en las que estamos. Así que comienzo. Muchas veces se habla de Cervantes como de un espíritu levo. No se sabe dónde y cuándo estudió, a excepción de que estuvo con Lope de Hoyos, ¿quién le denomina mi caro discípulo? Pero esa es una visión absolutamente distorsionada. Nuestro autor leyó mucho. La numancia es muestra de ello y eso que es una de sus primeras obras. Claro que ya es un hombre que ha pasado pruebas muy duras. Tiene cerca de 35 años, ha luchado en Lepanto, se ha recuperado en Italia, ha cautivo en Argel. Una vida agitada y, entre tanto, leía y asimilaba ideas de teoría literaria. Si estudiamos la obra de Cervantes, no encontraremos una obra donde exponga su propia teoría literaria, a excepción de lo que dicen algunos personajes. Extrapolamos esas ideas y pensamos que son las opiniones del autor. Lo que sí encontramos, y se ve en todas sus obras, es que conoce las ideas de los tratadistas clásicos y contemporáneos, que las ha asimilado y cómo en la transformación de estas ideas que circulaban en su época muestra una vez más la magnitud de su talento. El teatro de Cervantes es, en palabras de Canavaggio, un teatro en evolución, pero su autor tiene muy claro qué es lo que pretende hacer. Conoce las normas del teatro y se las salta con tranquilidad. Me voy a centrar en tres aspectos, la elocuencia, la versificación y el espacio-tiempo en el desarrollo de la tragedia. Los discursos de la enumancia han sido estudiados por Heinz Peter Hendres, quien destaca la capacidad retórica y su adaptación a los momentos en los que se emplean. Y un detalle que nos parece de suma importancia. Cito. Transformó pasajes narrativos de sus fuentes en discursos elaborados con el mayor cuidado. Con mesura y decisión, hace corresponder los discursos con la respectiva situación y con el carácter específico del orador. Cabe decir que realizó perfectamente las exigencias del afro. La transformación de simples frases recogidas en las crónicas en discursos que han merecido el aplauso de la crítica nos da una idea no solo de la capacidad retórica de nuestro autor, sino de su capacidad de adaptación de un estilo, el cronístico, a otro, el dramático. Esta capacidad de adaptar el discurso al personaje también ha sido resaltada por George Gunther, también en esta sala. Se fija en el par Arsfuror, los romanos representan el Ars, el arte, y los numantinos el furor. Cervantes ha de transformar el pensamiento en obra dramática y de hecho, según el crítico, adapta perfectamente el diálogo, siguiendo principios retóricos como el ornatus y la diferencia entre comedia y tragedia, a la forma de comportarse unos y otros. Se ha destacado la perfecta construcción del discurso de Escipión a sus soldados, relacionado con la retórica. Por ejemplo, Aurora Ejido trata los temas de la discreción y la prudencia, desde los tratados de Aristóteles hasta el Pinciano pasando por Santo Tomás. Escipión se nos presenta como prudente, epíteto que le dirigen no solo sus capitanes, sino también los numantinos por boca de Corabino. Al margen de la relación política que se puede establecer, al recordar que Felipe II era conocido como rey prudente, Ejido estudia las características de la prudencia aplicadas a Escipión y a los numantinos. La prudencia forma parte ineludible del teatro cervantino. Y dice, Al hacer algunos de sus personajes fabrique su destino, Zervantes planteó también que la prudencia no es solo una cuestión de moral, sino estética, ya que coincide por una parte en algunas comedias con la belleza, sobre todo en los retratos femeninos, y por otra con la propia trama de la obra. Pues, según hemos visto, no son pocos los personajes que a través del ejercicio de la discreción organizan dicha trama, convertidos en autores de la misma y en previsores del futuro desenlace. De ahí que el papel metateatral, que la discreción y la prudencia tienen las comedias y también en la domancia, donde todo se dispone de cara a la consecución de un fin previsto. Y continúa unas líneas después. Los personajes que polvoraron la escena demostraban así que ser prudente o ser discreto era una cuestión práctica y no meramente especulativa al poner a la prueba de la realidad escénica los principios de la filosofía moral. Cervantes no sólo expuso sus límites sino la evidencia de que la verdad literaria que no siempre se ajustaba a los estrechos principios fijados por la ética, su interés radica no sólo en la superación de los códigos morales sino en la función que éstos podían desempeñar como fuente de creación artística. No en vano las cosas de la prudencia son también las de la literatura. La elocuencia no sólo destaca en Estipión, Corabino o Teógenes personajes que por sus cargos es esperable que tengan un discurso acorde al cargo sino también que las mujeres en sus diferentes intervenciones demuestran un discurso con términos y lenguaje elevado. Son las mujeres las que plantean el tema de la vida en la muerte de liberar a los hijos de la esclavitud por la muerte. Su lenguaje es claro y preciso. Y a los libres hijos nuestros queréis esclavos dejarlos ¿no será mejor ahorrarlos con los propios brazos vuestros? Donde ahorrar significa dar libertad al esclavo. La libertad se logra a través de la muerte. Los hombres han de matar a sus propios hijos para liberarlos. Cambiando de tema mucho se ha hablado de la capacidad o incapacidad de Cervantes para el verso. Tal vez amparados por las propias palabras del autor cuando se queja del arte que no quiso darle el cielo. Aunque no vamos a detenernos en el estudio de la versificación por lo que desremitimos a José Dominio Caparrós cuyo libro trata sobre la métrica toda la obra de Cervantes nos detendremos un momento en la obra de Joaquín Casalduero que al estudiar la versificación señala que marca el ritmo de la obra y llega a la conclusión de que es una melodía que introduce los grandes temas. Así Estipión introduce el hambre el duero en su papel profético la muerte los nomantinos son los que introducen el tercero muerte-vida junto a estos grandes temas nos encontramos el amor la amistad el tema del triste representado en la imagen de Morandro todos los temas están relacionados unos con otros y la versificación se va adaptando a ellos con una modulación y una rigurosidad de composición que nos facilita su seguimiento. Describiendo la tragedia con exactitud hemos encontrado su sentido y también su forma después de la exposición de la primera jornada viene la acción sacrificios agüeros desafío y salida en tropel la imposibilidad de llevar a cabo el desafío y la salida da lugar a la acción de Marandro y a las dos órdenes de Teógenes incendio y muerte esta armazón lógica sirve de cauce a un desarrollo de los acontecimientos y se reviste de un sentimiento lírico que se expresa por medio de tres temas melódicos hambre triste y vida-muerte en correspondencia con las tres cristalizaciones de la acción Marandro Teógenes y Variato las cuales hay que verlas en relación con las personificaciones de España la guerra y la fama el tamaño del hambre se apoya en el doble movimiento del amor lastivo y el amor honesto el tema del triste de Piteto latino se expresa en la doble acción incendio y muerte por último el tema muerte-vida acentúa la unicidad del sentido pagano-cristiano de la tragedia en sus dos elementos caída y levantamiento no es de la misma opinión Lorenzo Rubio González quien concluye negando no solo la capacidad como poeta sino hasta dramaturgo de Cervantes y dice Cervantes no se muestra como dramaturgo genial ni innovador en aspectos esenciales ni mucho menos como maestro de la tragedia española ni como autor de una obra que pueda presentarse como modelo impecable del género trágico español ni siquiera en su fase de origen puestos a hacer un análisis riguroso de sus aciertos y sus mediocridades o declaradas torpezas el conjunto daría como resultado una obra modestamente aceptable las fealdades métricas que he apuntado son de uso común en muchos autores de la época cervantina no tienen la finalidad de rebajar el mérito teatral de Cervantes sino solo poner de manifiesto las limitaciones de este en la vestificación que es tanto como volver del mito a la realidad admitiendo que si Cervantes en otros dos aspectos es del todo encomiable en poesía dramática deja ver claro su talón de Aquiles pero en defensa de Cervantes hay que destacar que algunos de los defectos de rima que ha señalado dicho crítico no son tales sino errores del manuscrito todo de Madrid como se puede comprobar en los versos 849 y 50 donde a diferencia el copista del manuscrito de Nueva York conservado en Hispanic Society dice no ves un escuadrón airado y feo de unas águilas fieras que pelean mientras que el de Madrid repite feo en masculino y femenino no ves un escuadrón airado y feo de unas águilas feas que pelean donde fieras se ha transformado en feas el crítico también cae en una contradicción pues dice que algunas fealdades eran de uso común en la época lo cual debería hacernos reflexionar sobre nuestras ideas sobre la rima en el sentido de que si eran comunes y habían sido aceptadas por sus barbares autores la conclusión es que el gusto por ciertos sonidos o artificios se ha modificado con el plazo de los siglos pero la innovación de Cervantes no es trima en la rima sino en quien utiliza los versos de arte mayor especialmente la octava real que se reservaba para personajes de alto rango voy a señalar en que momentos quien y con que objetos se está utilizando este tipo de versos a lo largo de la obra en la primera jornada divide en dos escenas nos presenta a todos los actores hablando en octavas reales esta estrofa se interrumpe tan solo por unas redondillas en las que se utiliza un bando en el que se llaman los soldados a presentarse ante Escipión este tipo de estrofa destaca la estructura expositiva y estática de la obra a modo de introducción de hecho Escipión y Yugurta hablan del abandonados que están los soldados de su red saliño y de que no se dedican a las tareas propias de la milicia el discurso de Escipión como he señalado antes es el máximo ejemplo de erudición en la obra el mismo tono discursivo podemos encontrar entre las personificaciones de España y Duero la primera expone su dolor ante el río por el sufrimiento que padecen los habitantes de Numancia y por los avances en el cerco de la ciudad que incluyen el propio río el Duero anuncia la caída de Numancia propiciará el levantamiento de una poderosa España recuérdese que en todo momento Numancia y España se usan como sinónimos la segunda jornada comienza también con la octava real los habitantes de la ciudad representada por Teógenes Corabinos y cuatro gobernadores y el hechitero Marquino se sientan en escena para dialogar sobre lo que deben hacer todos se sientan en el suelo ninguno es más que otro la igualdad se demuestra también en el número de estrofas que recita cada uno Teógenes y Corabino tienen tres escenas tres estrofas cada uno mientras que los cuatro gobernadores disponen de una la gravedad y la situación la gravedad de la situación y los temas que se tratan muerte, vida y hambre permiten la utilización de la octava real en las siguientes en las escenas después Marquino que antes lo ha señalado Manuel acompañado de Emilio mientras llegan al cementerio y invocan a Plutón para averiguar el futuro de Numancia también utilizan la estrofa de la octava real la tercera jornada también se inicia en octavas desde el campamento romano se escucha la llamada de Corabino que está encima de la muralla de Numancia en la que proponen combate singular que Escipión niega es una estructura paralela a la escena que había surgido en la primera jornada en la que los embajadores numantinos se presentan ante Escipión para ser amigos sin perder la dignidad aunque éste se mantiene inflexible en su idea de derrotar a la ciudad mediante el cerco y el hambre el jefe romano y el numantino tienen el derecho por así decir de utilizar este verso la segunda escena de la tercera jornada vuelve a las octavas reales se está destruyendo la ciudad y dos numantinos sin nombre comentan qué es lo que está pasando poco después ya en la cuarta jornada quinto Fabio relata a Escipión y los suyos como dos numantinos Leoncio y Morandro han atacado el campamento romano para llevarse la comida la acción destaca la admiración de Fabio la muerte lo invade todo de lo particular se pasa lo general representado por un soldado que entra siguiendo una mujer la cual consigue escapar Lira la amada de Morandro le responde en octavas reales esa piedad que quieres usar conmigo valeroso soldado yo te juro y al alto cielo pongo por testigo que yo lastimo por rigor muy duro tuviérate yo entonces por amigo cuando con pecho y ánimo seguro este mi afligido traspasaras y de la amarga vida me privaras poco después la guerra el hambre y la enfermedad siguen desarrollando el tema de la muerte resmarcan el triste final de la ciudad y sus habitantes aunque la guerra vaticina al futuro poder de España numancia igualada a España entera y a un futuro prometedor Teógenes que siempre utiliza la octava real es el único porque Escipión en un determinado momento luego lo comentaré deja de utilizar la octava real habla con esta estrofa incluso con su mujer y su hijo y un niño y la mujer de Teógenes hablan en octavas reales madre ¿por qué lloráis? ¿a dónde vamos? teneos que andar no puedo de calzado mejor será mi madre que comamos que el hambre me tiene fatigado y la madre ven en mis brazos hijo de mi vida yo te daré la muerte por comida Teógenes siempre es uno de los capitanes numantinos utiliza la estrofa de la octava real en la última escena o bueno penúltima porque la última es la de la fama en la penúltima escena Escipión que durante la cuarta escena durante la cuarta jornada ha estado hablando en con los romanos en el de casílabos sueltos intercetos encadenados vuelve a utilizar la octava real pero esta vez para hablar con un niño que se va a tirar desde la torre con variato aunque variato nosotros lo conocemos como lectores los espectadores de la época nunca supieron cómo se llamaba ese niño pero habla en octavas reales con un niño para lavar su valor evidentemente la fama que concluye la obra también acaba utilizando las octavas reales es decir los temas más graves se resuelven con la octava real de arte mayor que establece un ritmo pausado los personajes que los utilizan son las figuras alegóricas y Escipión en algunos casos y siempre Teógenes y Corabino lo cual nos da idea de que ejercen algún tipo de poder el caso de Escipión es paradigmático porque pierde la función de líder según avanza la obra comienza hablando en octavas reales para demostrar su poder y su prestigio pero en la última jornada lo hacen en decasílabos sueltos y tercetos encadenados al igual que los otros romanos tan solo retoman las octavas reales para hablar con el muchacho variato y alabar su muerte pero variato que no ha sido nombrado de ninguna otra manera ni por su amigo Serio ni por Escipión representa la colectividad de la ciudad por eso cuando sale a la escena por primera vez habla en redondillas pero cuando representa la ciudad lo hacen octavas reales yo os aseguro o fuertes ciudadanos que no falte por mí la intención vuestra de que no triunfen perdidos romanos si ya fuese de ceniza nuestra saldrán conmigo sus intentos vanos o relevante en contra mí su diestra o me asesaron con promesa cierta a vida y a regarlos ancha puerta como he resaltado hay dos personajes que hablan en octavas reales cuyo fin que no sería normal en la época uno es Lira que es la amada de Morandro que ha hablado con besos de arte menor en las anteriores ocasiones una joven doncella ejemplo de amor se transforma ante nuestros ojos de espectadores en la imagen del amor dolorido sentada en el suelo con el cadáver de Morandro en su regazo es la imagen de la piedad la piedad que sentimos todos por la ciudad desecha ya no es la doncella enamorada es una representación mucho mayor por eso hablo en versos de arte mayor reservados en general para personas de mayor prestigio o poder también el adolescente si la llegada de los romanos al muro de Numancia se ha desarrollado en el de casílagos sueltos y en terceros en terpetos perdón escipión se ha rebajado al nivel de los soldados cuando habla con el muchacho vuelve a la octava real pero no es escipión el que eleva la categoría a variato sino que es variato el que al transformarse en toda Numancia vuelve a elevar a la categoría de contrario a escipión por lo tanto variato tiene todo el derecho a utilizar este verso cervantes ha vuelto a sorprendernos porque ha elevado a una doncella y a un niño a un nivel superior guardando las normas del decoro del personaje son dos imágenes muy potentes respaldadas por un discurso inverso de un arte mayor reservado a personas de importancia el último aspecto en el que me voy a centrar es en el del espacio-tiempo aunque en una primera lectura pensemos que son dos espacios el campamento romano y Numancia la verdad es que ambos espacios se desglosan en otros muchos que unidos a diferentes momentos dentro del desarrollo de la propia obra demostrarían cómo Cervantes se contradice sin aparentarlo apenas Cervantes critican obras posteriores a los autores con obras teatrales recorren la vida de un personaje y en la primera jornada aparecen como niños en la última como ancianos a pesar de sus propias palabras en el rufián dichoso como ayer ya salió en las conferencias no voy a incidir en el tema sin llegar a ese extremo en la Numancia Cervantes juega con tiempo y el espacio recordemos que el hecho histórico tiene lugar durante un año y medio y que se reduce en la comedia al intervalo de una hora o hora y media que es lo que dura la acción interna sin embargo tiene lugar durante varios meses en la primera jornada la llegada de Escipión pasa un tiempo hasta la segunda en la segunda escena en la que están hablando España y Duero ya se ha cercado la ciudad nada más queda la zona del Duero es decir han pasado los meses se han hecho los trabajos y después a lo largo de la obra van a pasar varios días desde que se decide que se va a hacer las reuniones de los de los numantinos los diversos sacrificios que se realizan que Leandro y Morán León y Morandro van al campamento romano como durante toda una noche se quema la ciudad y al día siguiente los romanos dicen que bueno lo dice Escipión si no me engaña el pensamiento mío os salen mentirosas las señales que habéis visto en Numancia del estreno y lamentable son y ardientes llamas sin duda alguna que recelo y temo que el bárbaro furor del enemigo contra su propio pecho no se vuelva ya no parece gente en la muralla ni suenan las usadas tentinelas todo está en calma y en silencio puesto como si en paz tranquila y sosegada estuviesen los fieros numantinos Cervantes ha roto la idea de un único espacio y tiempo como he dicho se habla del lideratismo de las escenas de Cervantes pero creo que es evidente que eso no es verdad creo que ahora se entiende el título que he puesto a la conferencia porque la obra está llena de pequeñas innovaciones no sé hasta qué punto fueron reconocidas por sus contemporáneos o al leer las obras con nuestra visión moderna las hemos pasado por alto en estas breves líneas he pretendido eliminar la idea de la esteticidad de las obras de Cervantes y he señalado los cambios y movimientos que pasan desapercibidos al lector porque el autor no pensaba en la imprenta sino en la representación en espacio tiempo e imágenes que se desarrollan ante el espectador o que precisan de su imaginación para llegar a mostrar como las ideó el autor es por ello que la elocuencia el verso y el movimiento aunque los hemos visto separados forman parte de un todo la tragedia la doncella y el niño que hablan en versos de arte mayor respetando las leyes de la elocuencia y el decoro pero todo esto también trabado en la obra que no nos damos cuenta de semejante novedad son obras que experimentan con la atención del público que juegan con su imaginación con la capacidad que tenían de seguir un relato de rellenar los huecos que el espacio de la representación el tablado no permitía realizar muchas gracias bien pues a mí me va a tocar hablar vamos a seguir con el tema de la numancia y yo voy a hablar del título de mi ponencia que se llama la hija de todas las literaturas una de las tesis más sólidas de Jesús Maestro ha sido presentar el Quijote como el genoma de toda la literatura según dicha autor el magna opus cervantino encierra todos los géneros literarios posibles así la preservación de esta novela universal haría posible reconstruir todo lo que ha sido la literatura si la totalidad del material literario restante se perdiera sin remisión en mi modesta opinión una de las cuestiones en que la aportación de este teórico ha aportado nuevas perspectivas de estudio ha sido plantearse el origen intrínseco de la literatura el desarrollo de esta cuestión le llevó a darle solución planteando cuatro genealogías posibles que han servido como modelo para el presente estudio adelantando las conclusiones de este trabajo si el Quijote de Cervantes encierra el genoma literario la Numancia enraiza su fábula trágica en todas las genealogías que abarca la República de las Letras así si la Guerra del Golfo de 1991 fue denominada la madre de todas las batallas por el presidente iraquí de aquel entonces no me he podido reprimir al considerar la Numancia como la hija de todas las literaturas tesis que se va a exponer en estas líneas bueno primero empezaré hablando de Numancia como un mito fundador del patriotismo español en la sociedad política de la época aparentemente repito aparentemente tan solo eso la Numancia globalmente aparece en su lectura superficial como una tragedia que se puede definir a partir de la genealogía literaria de Jesús Maestro como literatura primitiva esto es se caracteriza superficialmente por un tipo de relato en que prevalecen el mito la magia y la religión no teológica desde una perspectiva ética creo que he demostrado a lo largo de varios trabajos anteriores que este hecho histórico dramatizado por el príncipe de las letras constituye un mito fundador del patriotismo español la tragedia operó en el mundo secular en que vivió el literato como un relato tradicional memorable paradigmático e inserto en un pasado remoto alimenta esta aparente idea las prácticas religiosas pre-teológicas de los numantinos a ello se suman las criaturas alegóricas cervantinas personificaciones telúricas y conceptuales que refuerzan el barniz mítico del acontecimiento histórico recreado sus alegorías o figuras morales tal y como las define el propio Cervantes en el prólogo de ocho comedias y ocho entreneses se personifican en un orbe que se adivina como extraterrenal con una clara y sofisticada connotación mitológica cuestión que se tratará con mayor abundamiento más adelante aunque cabe detenerse ahora en un detalle todas ellas a excepción de la fama que Harrawer y Hunger detectan en Virgilio y en Ovidio son criaturas cervantinas que se modelan con caracteres propios de la mitología clásica sin ánimo de ser exhaustivos la hidromancia del río Duero toma como referencia explícita a Proteo cierto es que la fama cervantina una mujer vestida de blanco nada tiene que ver con el monstruo virgiliano pero sí que encarna la idea alegórica de los poetas romanos como persignificación del rumor al presentarse a sí misma afirmando que soy la fama pregonera de esta guisa opera de manera endógena como forjadora del mito a ellos son la inumancia todo cuanto debe con justo título cantarse y de lo que puede dar materia el llanto para poder mil siglos ocuparse a este respecto el cronista Ambrosio Morales en cuya obra tal y como estudiado Cervantes se documentó para escribir la tragedia no duden a afirmar con respecto a los hechos historiados que llega aquí la historia de España a lo más alto de gloria y fama la fama se llega a encarnar en una escena en la que un desesperado escipión acaba de confesar ante el caráver de Variato el último numantino que se suicida que has adquirido gloria en este hecho lo glorioso lo famoso y lo remoto en el tiempo de ese hecho histórico lo convierte sin duda en un mito a ojos del espectador aurisecular y por tanto en perfecto argumento para una fábula teatral en la que se esmeró el príncipe de las letras y ahora voy a entrar en lo que yo llamo el enfrentamiento del mito contra el lobos sin embargo pese a esta pátina primitiva de la tragedia cervantina la numancia como obra literaria va muchísimo más allá dentro de este envoltorio mítico un análisis porfiriano muestra tres tramas que se asocian a las otras tres genealogías literarias que propone Jesús Maestro crítica programática y sofisticada siguiendo la filosofía de Gustavo Bueno armazón de la teoría literaria de Maestro la esencia porfiriana a diferencia de la plotiniana se caracteriza porque el acervo connotativo inherente se fija en cada uno de sus elementos así los géneros porfirianos designan a las especies consideradas como independientes unas de otras un análisis porfiriano de la numancia cervantina permite diseccionar los tres microcosmos o tramas que constituyen la tragedia por un lado los romanos y su vida campamental por el otro los numantinos encerrados y finalmente el orbe alegórico de índole sobrenatural si bien es cierto que se da una simploqué entre las tramas en la cual los romanos son el nodo con las otras dos o sea los romanos se asocian a las otras dos un análisis émic de cada una de ellas da un resultado totalmente diferente y reproduzco una tabla que no que saldrá en la publicación efectivamente tal y como se aprecia en esta tabla la trama romana es la que engarza las otras dos los romanos además de existir al alegato de la fama en la última escena de la tragedia interactúan con los numantinos en tres ocasiones en la jornada primera recibiendo una embajada en su campamento en la tercera durante la conversación sostenida por Estipión y Corabino y por último en la cuarta en el vano intento de evitar el suicidio de variato por el contrario no hay ninguna situación en que figuras morales y numantinas compartan la escena por el contrario perdón así en 242 de los 2439 versos que componen la tragedia los romanos comparten la escena con otro interlocutor dicha coincidencia no llega ni a la décima parte del texto teatral ello unido a que romanos numantinos y alegorías gozan de un espacio propio claramente diferenciado permite en gran medida poder hablar de tres tramas dentro de la obra la evidencia más palmaria a este respecto es algo tan propio de la guerra como el combate en que los contendientes interactúan en el mismo espacio y que no aparece la escena de forma explícita en este caso al ser un asedio dicha circunstancia es excepcional pues bien en el único caso de un lance entre las armas numantinas y romanas este no aparece sobre las tablas en la jornada tercera Morandro y Leoncio toman la decisión de atacar a los romanos a fin de saciar el hambre de Lira el suceso tiene continuación en las dos escenas iniciales de la jornada cuarta en la primera escritión recibe novedades sobre los estragos causados por la incursión mientras que en la segunda Morandro regresa moribundo al interior de Numancia falleciendo en brazos de su amado lo más evidente de todo es la trama nuclear romana acorde a un relato que se enmarca dentro de la literatura crítica así es ya que se combinan conocimientos racionales y críticos estableciéndose términos reales que tienen relaciones también reales por tanto se interrelacionan una serie de valores y contravalores el personaje de Escipión general en jefe romano se aplica en la consecución de una paz aristotélica esto es sostenida por la fuerza de las armas algo que Pedro Insua ha notado a partir principalmente de la novelita del capitán cautivo contenido en el Quijote tal y como he destacado en un trabajo anterior el líder romano consigue su objetivo siguiendo principios estratégicos como el de economía de la fuerza y el de libertad de acción que acabarán con la resistencia numantina el Escipión es casi perfecto digo casi perfecto casi pues no lo es del todo es un personaje con visos de realidad inserto en un mundo de igual condición o sea sus gotes para el mando no le libran de defectos como la ansia de poder o la sed de gloria en este relato crítico es indicativo subrañar que aunque el Escipión Cervantino no celebra el triunfo Roma consigue el objetivo político que justificó su acción militar y ahora voy a plantear otra cuestión que es en parte Jesús Maestro ha planteado y yo voy a desarrollar que es la sociedad cervantina es una utopía o es una distopía entendiendo el escenario intramuros numantino como una de las tramas dicho microcosmos se aprecia como un marco idealizado destaca el negado amor de los numantinos hacia sus mujeres un elemento poético que adereza en mayor medida si cabe la visión idílica de la sociedad numantina todo un contraste radical con el campamento rumano a la llegada de Escipión en que un enjambre de rameras ha corrompido a los legionarios los numantinos encajan en una trama que refleja las características de la literatura programática en que se combinan conocimientos racionales y acríticos esto es se establecen términos reales que tienen relaciones ideales Maestro manifiesta que la literatura programática tiene una marcada tendencia diamérica esto es se adapta parcialmente a otras genealogías literarias en el caso de la trama numantina se puede hablar de un relato programático diamérico que subvierte su esencia inicial este matiz lo aportan las criaturas cervantinas en especial la tríada Morán Doro Lidra y Leóncio que hacen añicos la aparente utopía numantina ya en un trabajo anterior he incidido en la influencia de la influencia en Cervantes de la poética aristotélica observada en el Crijote en lo referente a las diferencias entre lo literario y lo histórico en este sentido la licencia en la recreación histórica tiene una base filosófica en tanto en cuanto es agente en la plasmación de ideas que se quieren objetivar en la obra literaria en este caso la conducta de Morán Doro Lidra y Leóncio es un contrapunto a la del resto de los numantinos esto es un aspecto que yo considero importante el contraste apuntado se detecta en el especial tratamiento que merece dicha triada en la aparente utopía numantina la mayoría de los gobernantes de la ciudad los sacerdotes y los embajadores pese a la dignidad de sus empleos son personajes anónimos de la media docena de jerarcas numantinos solo dos Teógenes y Corabino tienen nombre al encarnar a personajes históricos el otro personaje con un pozo histórico aunque muy distorsionado es variado no es este el caso del hechicero marquino o su ayudante Milvio creaturas cervantinas al igual que la citada triada vale la pena detenerse en el hecho que León y Morandro juegan un papel metateatral de eso se ha hablado antes en la actuación del nigromante mientras aparentemente este ha conseguido resucitar a un muerto que incluso llega a hablar ante un desesperado Morandro Leonicio es demoledor ante la superchería presenciada criticándola de forma demoledora que todas son ilusiones quimeras y fantasías como puede apreciarse en esta práctica supuestamente diabólica los personajes que aparecen enfrentados son todos ellos criaturas cervantinas esto es forman una adenda al hilo de la recreación histórica introducida de forma expresa como idea filosófica ello supone aceptar una visión del autor respecto de la negromancia como una auténtica superchería la idea de la hechicería como algo del todo falaz es una constante en la literatura cervantina sin ánimo de ser exhaustivo paradigmático es el caso de la bruja Cañizares en el coloquio de los perros la adenda de la tríada cervantina Morandro Leoncio Lira apunta a otra diferencia mucho más profunda que la anteriormente analizada los tres personajes se comportan de una forma diametralmente opuesta a la del resto de sus paisanos ninguno de ellos se suicida Morandro el amado de Lira a diferencia de Teógenes no comete muxoricidio no mata su mujer tanto él como su amigo Leoncio mueren a diferencia del resto de los guerreros como resultado de las heridas en combate un nuevo aspecto muy sustancial que ha pasado mucho más desapercibido es que Lira irrumpe junto con otras cuatro mujeres todas ellas anónimas en el consejo de guerra que celebran los prohombres numantinos consiguiendo aportar los planes de una desesperada salida que dejarían a su suerte a las numantinas este bello pasaje de la jornada tercera tiene una raíz histórica pues aparece en la crónica de Ambrosio Morales lo postrero que intentaron fue huir como pudiesen más estorbaron las mujeres cortando y deshaciendo hago la cita de Morales cuando el que esté interesado en leer la comunicación pues ya lo puede hacer en uno de los momentos de mayor belleza de la obra Teógenes después de que las mujeres le piden que los hombres no las abandonen Teógenes se pliega a los deseos de las mujeres con las siguientes palabras limpiad los ojos húmidos del llanto mujeres tiernas que tendré entendido y finalmente acaba jamás en vida o muerte os dejaremos antes en muerte y vida os serviremos los hombres renuncian a su desesperada salida y se pliegan a morir con las mujeres dentro de la ciudad o sea la inmolación colectiva de los moradores de Nuancia es algo que se resuelve políticamente en la tragedia a partir de la presión ejercida por las mujeres sin embargo cuando Lira le expone la idea del suicidio a Morandro no solo cuestiona su preceder que dices bien de mi alma sino que les peta enjuaga Lira los ojos deja que los tristes míos se vuelvan corrientes ríos nacidos de tus enojos y aunque la hambre ofendida te tenga tan sin compás de hambre no morirás mientras yo tuviere vida ya que me ofrezco desaltar el foso y el muro fuerte y entrar por la misma muerte a diferencia del resto de los numantinos que han decidido inmolarse Morandro toma la decisión de seguir combatiendo con el enemigo e intentar tomarle algunos víveres y así mantener con vida a su amada acción que emprende en compañía de su amigo Leruncio o sea estas tres criaturas cercorantinas adoptan un comportamiento que difiere totalmente del resto de los numantinos tal y como ha subrayado Maestro la literatura programática tiene una cita inexcusable con la política presentando como posible la utopía según el propio Maestro en esta misma línea utópica podría situarse la numancia cervantina con anterioridad a la invasión romana en la construcción de dicha utopía siguiendo nuevamente el desarrollo de Maestro toda fábula programática requiere imperativamente de una eutaxia que es definido como un sistema normativo o perceptivo articulado en planes objetivos y programas constituyentes de un finis operandis pese a que Escipión es el personaje que ofrece más perfiles y matices de la fábula teatral no deja de ser el antagonista de una tragedia con un protagonista coral encarnado por los propios numantinos el título dado por Cervantes pese a la variabilidad según las fuentes cierra cualquier tipo de duda a este respecto dado que la obra se quedó inédita hasta finales del siglo XVIII la fuente más cercana son los manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional y en la neoyorquina Hispanic Society tal y como señala Esteban Naranjo que aquí tenemos el problema es que ninguno de ellos es hológrafo mientras que el primero se titula Comedia del Cerco de Numancia el segundo hace lo propio como Tragedia de Numancia mucho más adecuado al género teatral que aborda la fábula para más amundamiento Silvia Esteban autora que ha estudiado con más saín con ambos manuscritos opina que el HS comete menos errores sus acotaciones en general más amplias permiten seguir mejor una hipotética representación lo cierto es que Cervantes nos habla de su tragedia en tres de sus obras literarias tanto en El Quijote como en La adjunta del viaje del Parmaso la llama simplemente la Numancia título sintético de la destrucción de Numancia tal y como se refiere a ella en el prólogo de ocho comedias y ocho entremeses quien destruye Numancia son sus propios habitantes por lo que ellos son los protagonistas de la tragedia sin embargo la trama nodal que sirve de conector a las otras dos es la romana o sea será un choque argumental el protagonista no está inserto en el hilo articulador sin duda es un contraste entre la parte crítica de la fábula y la programática como lo soluciona el príncipe de las letras maestro sentencia que aquella literatura que no es crítica y dialéctica lleva a un callejón sin salida a este respecto es taxativo cuando afirma que la literatura programática o imperativa está destinada a encallar en sí misma y anquilosarse en el maniatado dispositivo de sus propias ligaduras en este caso la aparente utopía numantina tiene un contraste endógeno que cuestiona la trama programática la triada morándolo leóncio y lira es el elemento diamérico que introduce una cuña crítica si bien en la literatura programática los elementos eutáxicos operan como coagulantes capaces de precipitar la necrosis de su horizonte de expectativas en este caso el matiz diamérico lo subvierte el microcosmos numantino que muestra Cervantes no es una utopía igualitaria que colapsa por un factor exógeno como la guerra contra la Roma al contrario es una sociedad distópica que opta por la inmolación colectiva dada la inviabilidad política a la que le aboca su desesperada situación militar que varios miembros del senado u otros dignatarios evidencia de que la sociedad numantina de preguerra tiene una estructura jerarquizada sean tornadies en la fábula es la consecuencia del derrumbe de las estructuras sociales ante la inminente tragedia dicho con otras palabras la jerarquía estamental colapsa haciendo florecer una sociedad igualitaria en lo político e inviable en lo militar cabe insistir en que es un grupo de mujeres las que imponen el suicidio colectivo como solución política a una sociedad que se ha hecho distópica esto es en que la vida se ha hecho imposible desautorizando la decisión tomada por las autoridades relativa a un desesperado ataque final intentando romper las líneas romanas y ahora voy a hablar de la parte sofisticada que tiene la fábula una fábula sofisticada que reconstruye un mito la trama alegórica representada por las figuras morales cervantinas se escribe en el marco de la literatura sofisticada esto es un irracionalismo con fines críticos así se reconstruye un mundo antiguo con las posibilidades de un mundo moderno al establecerse relaciones reales entre términos ideales tomando nuevamente las palabras de maestro la magia de las culturas antiguas y de las literaturas primitivas o dogmáticas inspiradas en el mito como es en parte el caso de la numancia cervantina se sofistica aquí con un discurso sobrenaturalista en el que caben lo fantástico y lo maravilloso de esta manera la literatura sofisticada reconstruye el mito desde una perspectiva estética absolutamente psicológica así se ejemplifica el caso en la exposición de maestro de que un manifiesto ateo como Alberti recurra a los ángeles en su obra poética Cervantes al igual que sus espectadores coetáneos era plenamente consciente de que ninguna de sus figuras morales tenían existencia operatoria a este respecto el río nuevo es un perfecto elemento de contraste dado que alegorías afines van mucho más allá de la literatura si ya en otro trabajo se ha sugerido la gestación de la enumancia en torno a 1581 ese mismo año tal y como afirma el dramaturgo Juan de la Cueva cuando publicó siete años más tarde El infamador el río Betis es uno de los personajes de la pieza teatral del mismo tiempo a tenor de lo manifestado por Márquez Villanueva sería la profecía del tajo de Fray Luis de León elogiado como poeta de forma coetánea en el libro VI de la Galatea en que dicho río asume el papel de hidromante al igual que la alegoría cervantina en el mismo cauce fluvial aparece como alegoría trascendiendo lo poético en el célebre lienzo del greco vista y plano de Toledo aparece el río tajo personificado en ese cuadro del greco en ese caso esta trama alegórica sofisticada inserta en la fábula teatral inserta en la fábula teatral es soluble en la tragedia numantina en tanto que mito fundador del patriotismo español fortaleciéndola críticamente así según maestro lo imposible o lo extraordinario desempeña una actividad fundamental y decisiva en dicha genealogía literaria tal y como se ha estudiado con detalle en un trabajo anterior las profecías del río Duero a ojos del espectador auricicular llegan a traspasar la prolepsis y cuando las aguas del Duero tocan metafóricamente la tierra portuguesa donde desembocan la pretendida hidromancia se hace prospectiva desde un punto de vista político es el pasaje donde Cervantes habla de que Portugal se tiene que incorporar bueno se habla de que Portugal se tiene que incorporar a la corona de Castilla cosa que nunca llegó a suceder dentro de la monarquía española Portugal fue uno de sus reinos no se integró en Castilla lo que era la voluntad de Cervantes Corozón un análisis político tal y como he destacado en un trabajo anterior la numancia cervantina encierra un problema filosófico enrealizado en la ontología aristotélica si el ser es acto y potencia que sentido tiene la vida ante la ausencia de libertad en ese mundo en el que Cervantes escribe influida por la contrarreforma dicha cuestión filosófica tiene una derivación ética uno de los tres saberes prácticos de la noseología aristotélica que incide sobre una cuestión como el suicidio que el príncipe de las letras deja bastante abierta es por ello que su análisis excede con creces el marco de este trabajo no me he querido meter en esta cuestión el otro de los saberes prácticos del estagilita abordado en la tragedia la política ahí el manco de Lepanto es bastante más explícito ya se ha hecho mención a Quijote como uno de los mayores exponentes de la literatura crítica aquellos idealistas que como el ideático luego manchego no se adaptan a la realidad fracasan sin remedio de igual modo la quijotesca sociedad numantina se derrumban de la cruda evidencia los romanos han conseguido dividir políticamente a los españoles cosa que los jerarcas numantinos no han podido evitar todo un aviso a navegantes que surcaban las aguas de la política del último tercio del siglo XVI la alegoría de España es tajante numancia es la que ahora solo ha sido la única que ha presentado una resistencia numantina nunca mejor dicho a los romanos y el mensaje se repite de forma más inequívoca si cabe en la boca de Teógenes no solo a vencernos se despiertan los que habemos vencido los que habemos vencido veces tantas que también españoles se conciertan con ellos a segar nuestras gargantas esta parte de la historia germinadora de un mito es también un espejo y una lección en la que los contemporáneos de Cervantes debían mirarse y aprender la libertad de los españoles es algo estrechamente ligado a la fortaleza de su unidad política los idealistas numantinos no tienen otra opción más que su convir ante el realismo romano muchas gracias muy bien pues muchas gracias ampliamente y ahora bueno pues es el momento del interrogatorio pero bueno eso es como lo llamo yo no tengo que llamar por los demás pero si el coloquio el interrogatorio el coloquio es un interrogatorio por las buenas a mi juicio me ha sorprendido bastante que hayas introducido el concepto de distopía en Cervantes porque estamos muy acostumbrados a escuchar ese concepto en la literatura norteamericana respecto a la distopía futurista y me ha gustado bastante porque has demostrado que en Cervantes ya hay una especie de distopía y no solo hay en novelas como Sueñan los androides con novelas eléctricas Neuromant y toda esta narrativa de los 60 de Estados Unidos de hecho a través de lo que has dicho que es diamérico entre literatura crítica y literatura programática de hecho es muchísimo más potente que la propia literatura programática de Estados Unidos porque es completamente pura es decir lo que se plantea Dick en la de Sueñan los medios con novelas eléctricas simplemente es si los androides en un futuro distópico tendrían alma entonces no hay una respuesta a esos planteamientos en la propia novela de Dick pero Cervantes en este caso sí que nos lo ofrece entonces creo que hay que hacerlo notar esa genealogía de la distopía en Cervantes y nada eso te felicito porque felicita Jesús que muchas de las ideas que he tomado son de esta idea de no hombre no esta idea del genoma de la literatura yo considero que sí que Cervantes ya te criticaré si me pagas la comida pero no yo no soy responsable de lo que hago él ha creado la bestia en los discursos de los demás pero bueno no pero yo te digo vengo a los congresos de Jesús desde Polonia por admiración hacia él es una manera de contemplar la literatura que a lo mejor él no estará de acuerdo con lo que he dicho pero que yo me he valido de él y considero que es una herramienta muy poderosa porque él está en permanente agradecimiento hacia Gustavo Bueno y aquí me gustaría decir que yo he seguido alguna de las polémicas que la obra tiene con otros materialistas filosóficos yo ahí no me voy a poner a predicar pero en el fondo también es su propio hijo o sea es decir bueno Gustavo Bueno es una persona admirada en muchos aspectos hizo esto y yo a partir de lo que él ha hecho hecho esto si te gusta bien y si no también yo veo que ese tipo de conflicto yo no lo acabo de seguir del todo porque muchas veces el materialismo filosófico es pues un poco complicado por decirlo así para personas que no son muy inteligentes pero sí que es cierto que él ha armado una herramienta de análisis literario que es brutal a lo mejor yo me equivoco en el análisis pero me ha hecho ver cosas que por ejemplo no sé no sé las teorías de Harold Bloom pues no no dan para tanto sí es como una reinterpretación ¿no? eso me tengo es comprarte una cubertería claro o sea aunque yo pueda efectivamente o sea es como una cubertería no es un dogma no es una religión sino que es un conjunto de cucharas cuchillos y tenedores que te permite si hoy quieres comer trucha o quieres comerte un filete de ternera ¿eh? aunque por ejemplo a Jesús le guste más el pescado eso ya es un problema pero yo creo que él ha creado un sistema de análisis que yo considero y esto de la genealogía de la literatura a mí me me ha o sea estoy es que estamos tan acostumbrados a eso al discurso norteamericano a los afón que con esto podemos demostrar que la literatura española también tiene cualidad ¿no? o cualidad no superioridad sí superioridad o sea no son el debate de la igualdad no son iguales pues yo no acabo de ver donde en qué identificáis la distopía exactamente porque en que yo creo que la sociedad por ejemplo Jesús defiende la idea de la utopía porque Numancias no hace sociedad que en la preguerra tiene jerarquías tiene un señor que es gobernador tiene un señor que es diplomático hay una jerarquía social es como el búnker de Hitler esta sociedad se hunde porque sus responsables políticos no dan solución al problema militar entonces es como Hitler en el búnker en el año 45 ya la gente se reía de él en 1939 a lo mejor la situación era diferente yo creo que el hundimiento de las estructuras políticas de Numancia se da porque no se da una solución ni diplomática ni militar pese a los repetidos intentos que se hacen al conflicto por eso veo esta sociedad que está muy indefensa ante los romanos no tiene capacidad realmente para enfrentar ese poder durante 14 años pero ellos lo dicen que no les hemos estado dando caña y es el mensaje que yo Cervantes perdón no, no, sigue ahora presenta ya el final bueno, no, sigue claro, la comedia está escrita desde antes la historia y ellos hablan de los precedentes históricos esta gente durante 10 años no se lo está dando caña sí no, no pero la historia o sea, lo que es la descripción de Numancia está escrita por los romanos en el siglo II por Floro o sea, no es que sea una creación hispánica sino que ya los propios romanos son los que dicen o sea, como si le quitan la victoria a Escipión que además Escipión en Roma fue conocido como Escipión el cartaginesi numantino aunque ahí no me acordará quién es el crítico que dice que bueno, cuando los cuando Escipión llega a España una de las cosas que hace mal es que a los legionarios que están aquí a la legión que está aquí no le da el que vuelvan a Italia sino que los deja aquí lo que ha hecho uno de los personajes pertenece al ejército antiguo y Cervantes dice que estaba aquí de antes que el gallo Mario ¿no? entonces ese personaje eso, por ejemplo los romanos no lo aceptan porque cuando llegaba un nuevo general con el ejército que le había dado el senado tenía que dar la libertad a los otros como pasarse el el cestillo a los otros para que volvieran a Roma y de hecho entre las o sea cuando un general llegaba victorioso como en principio parece que llegó Escipión a Roma tenía que esperar a que el senado le permitiera entrar con sus soldados desarmados todos desarmados seguido de la procesión de todos los cautivos de Numancia al parecer no hay ningún texto que conserve que Escipión realmente entró en Roma llevando estos ni a sus soldados ni a los propios numantinos entonces claro todo eso hace que dos siglos después Floro diga que los romanos no vencieron o sea un propio romano diciendo que ellos no vencieron en Numancia sino que fueron los numantinos los que se suicidaron y Cervantes tiene que hacer de una forma dramática resolver como los numantinos que no se sabe qué paso deciden suicidarse claro pero es algo medio que yo no veo que eso sea distópico porque un pueblo entero que acuerde suicidarse no es entero es imposible sus criaturas los personajes que le introduce no se suicidan vamos a ver vamos a la política España en esa época tenía una posición predominante y tenía que solucionar sus problemas políticos yo es que a mí me gusta mucho Hermenegildo me gusta leerle y sobre todo me gusta la grecera lo siento mucho pero por ejemplo mira la hipótesis que él hizo en los años en el 75 fue cuando escribió dice que era una alegoría de las campañas de Juan de Austria en Granada no sí cuando él lo dice no tiene nada que ver sí, bueno bien si estamos de acuerdo ahora le voy a dar un pago ahora que escúchame muy bien la cuestión él hace el siguiente esquema Estipión o sea Roma sería como la España imperial y la morisma de la Alpujarra serían los pobres numantinos a los cuales el Estipión de Juan de Austria les va a dar un pago pero tú imagínate lo que llega a decir Cervantes aquí primero Juan de Austria fue el real que tuvo Cervantes yo defiendo que se inspiró en el personaje de Estipión pero vamos ahí al esquema o sea aquí los numantinos y eso es lo que yo creo pero un momento vamos por partes lo que yo iba a decir es que los numantinos propios critican y lo he citado en el texto que otros españoles se han aliado con los romanos contra ellos o sea que hay unos españoles que se han aliado con un poder extranjero para atacar a los propios españoles que hicieron que hicieron los moros de la Alpujar pedir ayuda a los turcos o sea que toda la teoría de Hermenegildo lo siento o sea es el esquema totalmente al revés y ahora si me quieres dar cera con los mapas de Austria todo bien no aparte que también en la propia obra en todo momento o sea hay varios momentos en los que Numancia y España son sinónimos y lo utiliza él como los españoles o sea los habitantes de Numancia son los españoles los habitantes los numantinos son los futuros o sea en realidad no porque al morir todos no queda rastro de que los españoles digamos seamos de alguna forma descendientes de los numantinos porque mueren todos o sea ahí se acaba pero si ese espíritu de que están en el sitio la idea de la nación el sitio donde se nace del sitio pero no en el contexto político del XIX que tenemos sino del sitio donde se nace del sitio de donde es uno sin que sea ni mejor ni peor sino simplemente eso asociado al nacimiento entonces España nace en la península ibérica y entonces esa idea es la que está en la Numancia y es también un poco la idea que venía desde Alfonso X cuando en la crónica general de España también escribe recoge el episodio de Numancia como lugar de nacimiento lugar de un pueblo que se origina aquí ni mejor ni peor que otros sino que tiene su origen en un determinado sitio mito fundador mito fundador claro que Escipión sea yo tengo la idea de que Cervantes en esta obra a Escipión no le gusta porque la forma de luchar y de someter a los otros sin luchar simplemente sometiéndolos por hambre no era una forma del guerrero no era la forma de luchar es una forma bueno victoriosa para un general para lo quieras decirlo pero no la forma del guerrero Don Juan de Austria era un guerrero iba a enfrentarse a los otros y físicamente Escipión comienza hablando a los soldados además dirigiéndose a ellos subido en una peñuela o en una peña depende del manuscrito pero vamos subido en alto y está por encima de los soldados romanos después cuando se enfrenta y habla con los numantinos cuando habla con los con los embajadores digamos que pueden estar a la misma altura hablando ambos ya se habrá bajado de la peñuela para hablar con los con los embajadores pero cuando habla con Corabino Corabino está subido en la muralla es decir está en el primer piso del corral de comedias Escipión está en el suelo es decir hay una hay una físicamente Escipión Cermantes te está diciendo este es superior a este pero es que cuando ya cruzan y en la última escena los romanos llegan a Numancia empiezan fuera del muro fuera del muro de Numancia hay dos personajes que son de Urtega y Armario que suben al primer piso hacen que entran en Numancia y vuelven a bajar y cuando todos los soldados romanos atraviesan digamos caminarían por el escenario atraviesan esa muralla se enfrentan a Variato al muchacho que está subido nuevamente en el primer piso porque se tiene que tirar de la torre y cae a los pies de Escipión Escipión físicamente en todo momento en la obra está por debajo de los numantinos no puede poner a don Juan de Austria por debajo de los del enemigo aparte si estás diciendo que los numantinos son los españoles no puedo decir que don Juan de Austria o sea sea el el que alimenta o el que en el que se inspira Cervantes no porque va en contra de su propia idea de lo que ha sido don Juan de Austria no te voy a decir por qué él no es que vamos a ver no es que coja a don Juan de Austria y le diga mira tengo ya este adentro yo no creo en todo esto porque sería volver otra vez al discurso de Hermenegildo que no va a ninguna parte yo lo que sí que y esto lo tengo ya publicado en un congreso anterior yo lo que sí que él necesita a un general para su historia y él ha combatido en el Lepanto o sea este estilo del general paternal pero o sea pero Cervantes y lo digo Cervantes no invitó al ejército romano en el ejército romano refleja la vida militar que él llevó él necesitaba poner la carcasa de un general en su historia y que general tengo yo en mi vida real este no voy a decir que hiciera una fotocopia del mismo sino que muchos tics de su conducta el trato paternal a sus soldados y autoritario a la vez esto que hacen muchos militares de jugar con las dos manos hay muchos aspectos de la personalidad de Escipión que están que están tomados del mundo militar que él vivió entonces yo y a Juan de Aos y a parte lo pudo conocer bien porque entre otras cosas cuando está en el hospital de Medicina puso su médico personal un tal Gregorio López de la Madera a disposición de Cervantes yo creo que él luego lo que es la fábula dramática y la historia no pero por ejemplo es lo mismo si tú ahora escribieras una novela y necesitaras a un general o un jefe de bomberos en tu historia si tu vecino es el jefe de los bomberos aunque sea un malvado en la historia cogerás sus tics y tu manera de tratarse yo no conozco los bomberos interiormente pero seguro que tienen que tener sus cosillas yo creo no digo que sea una copia cuando usted coge muchos rasgos de su personalidad echa mano de este general para crear su personaje pero si le está llamando cobarde eso lo dicen pero vamos a ver eso es la escena sal ahí lucheros para qué voy a luchar pero si cuando se van le está llamando cobarde le está diciendo los imantinos lógicamente claro pero a quién se lo dicen a este hay un momento en el que se acercan a la muralla y Gallo Mayo depende del manuscrito hay uno que dice que es el propio Escipión el que dice hasta aquí llegamos y hay otro en el que Gallo Mayo le dice no depende general hasta aquí dependiendo de qué manuscrito el de Nueva York que es el que dice Escipión el que se para claro dices espera cuando te estoy diciendo me para aquí porque si no ya no soy un poco más allá me puedo jugar la vida no es lo que hizo no es el guerrero digamos que tenemos en mente de Don Juan de Austria sí que lo es es otra cosa Don Juan de Austria lideró una numancia africana fue el comandante de las fuerzas españolas en el sitio de Túnez o sea él dirigió un sitio 1564 en el cual Cervantes participó y a Cervantes que era un soldado claro esto del heroísmo pues es una cosa cuando uno es soldado y ve su vida en peligro el mundo cambia de referencia yo no creo que Cervantes hiciera un parte que dijera excelencia Felipe II le voy a dar parte del general Juan de Austria porque es un cobarde que no ha tomado Túnez al asalto utilizándome a mí como carne de cañón Juan de Austria también recurrió al asedio para tomar Túnez y bien hecho está yo creo que tenemos una idea de la guerra demasiado idealizada o sea cuando la gente muere en las guerras pues suele ser conservadora y Escipión y te lo vuelvo a repetir militarmente actúa de una manera perfecta preservar la vida de sus hombres y cumplir su misión otra cosa es que luego la fábula teatral vaya por otros derroteros que sí que es lo que digo es un relato crítico es un gran militar es un gran general hace un perfecto plan de acción se sale con la suya pero eso no tiene que ver que a lo mejor fuera mujeriego o que le gustara meterse dinero del botín es un o sea los personajes no somos perfectos o sea es la literatura crítica tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas y yo creo que Cervantes toma rasgos para construir de cuanto a usted su personaje de Escipio pero luego el personaje tiene una autonomía en el relato y es un personaje con sus cosas buenas y sus cosas malas pero si es que tal y como le está dibujando Cervantes o sea ponerle ahí le hace hablar al principio en octavas al final le hace hablar con sus soldados en el de Castilla los sueltos y Tercentos encadenados ¿qué hay de lo mío? ¿qué hay de lo mío? ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero? le está rebajando le está rebajando de categoría pero es que del dinero no se llevan nada bueno pero es una de las cosas también por las que los romanos le dicen que no ha él llega le critican el que no ha ganado la verba de romancia porque no lleva no lleva no tiene nada que ver lo que estás diciendo él llega e impone la disciplina y es cuando voy a coger tu esquema lo que hablas de las décimas reales él llega e impone la disciplina y se ha acabado de las putas y no sé qué y ahora todos juntos y vamos a bloquear a los romanos y yo no quiero arriesgar él lo dice no quiero arriesgar la vida de mis soldados eso está en las fuentes no eso está en la tragedia él lo dice sí sí pero va también en las fuentes eso yo creo que era un buen general o sea no exponer la vida de sus hombres a un dramaturgo que ha sido soldado era una cosa que le cogía bien ahora bien es un hombre que se corrompe y se dice es que te cojo la palabra él habla en décimas reales en el principio de la obra y en la última cuando él ve el ansia de gloria de dinero y es cuando se corrompe e incluso estoy de acuerdo contigo Mario y su estado mayor adjunto lo pone en cuestión ya o sea se rebaja el tema eso es verdad pero no tiene nada que ver o sea yo necesito un general en mi historia un jefe de bomberos y un cirujano si yo tengo un vecino que es cirujano es muy posible que haya rasgos rasgos que yo utilice para crear ese personaje porque Cervantes no iba a un general de las calidades que aparte había participado te repito en una serie como el de Túnez porque y encima con una solución militar muy parecida porque no va a ser lo mismo si aquí se trata de que los españoles ganemos no de la gloria ni de la historia o sea y es por eso que yo creo que la literatura de Cervantes es crítica los romanos tendrán defectos sus soldados le encantarán las prostitutas pero han ganado a los numantinos ese mundo ideal de que las mujeres son perfectas de que no hay sociedad de que vivimos en un socialismo tal les lleva pues al fracaso que elección se tiene que aprender en pleno siglo XVI el imperio está amenazado y tiene enemigos y les tenemos que hacer frente y si en vez de luchar dos contra uno somos veinte contra uno mejor y así se fundamentan los imperios la política y la guerra es así de materialista y es un placer y otra cosa porque ahora te da un pago pero oye el trabajo que has hecho tú en el tema de las fuentes de renumancia es de que todos le demos un aplauso porque es maravilloso o sea el M1 lo controla es de un pues ahora se puede ser una cuestión más que cambiar y sin duda podemos hacer una pausa y continuar con la pausa Gracias.